¿Qué tal amigos de México? Un excelente fin de semana. Vámonos con información en este viernes. Comenzamos con la Copa Auro-Estados Unidos 2017. Porque el equipo mexicano dirigido por Juan Carlos Osorio y por Luis Pompilio en el banquillo estuvo enfrentando ayer a Honduras en lo que ya es un clásico de la CONCACAF. Sin embargo, a pesar de la gran superioridad que debería ser la del conjunto mexicano, continúan los problemas. Única anotación, minuto cuatro. Belín Pineda retrasa para Jesús Dueña que ni le pega al arco ni centra. Pero aprovecha Rodolfo Pizarro para empujarla y este es el único gol del partido con el que México se impone nuevamente al conjunto Catracho y esta en las semifinales. Por cierto, en este partido hubo ocho cambios. Pienso que este es un equipo con un espíritu solidario, serio en ese sentido y controló. Lo mejor que hizo es controlar el partido y ganar uno cero tiene mucho mérito. Sexta aparición para el equipo mexicano de manera consecutiva en las semifinales de la Copa Oro. Y en este mismo escenario en la Universidad de Phoenix, el otro enfrentamiento antes del México-Honduras se enfrentó Jamaica al equipo de Canadá para ver quién iba a enfrentar al equipo mexicano en las semifinales. El uno por cero, golazo. Minuto seis, Darren Mattox con Sean Francis y después otro buen gol. Romano Williams de media distancia, el pegado al minuto 50 para el dos goles por cero y otro golazo. Los tres valieron la pena, valieron el boleto. Este es Junior Hoylet al minuto 61. Dos goles por uno. Avanza por cuarta ocasión en su historia el conjunto de los reggae boys a las semifinales en donde estarán enfrentando a México el próximo domingo. Pero antes, mañana sábado, tenemos la primera semifinal de la Copa Oro Costa Rica en contra de Estados Unidos. Y ya le mencionaba, a partir de las ocho de la noche, Jamaica en contra de México. Esta es la semifinal en el Rose Bowl de Pasadena, California. El equipo de los Pumas será el encargado de darle la bienvenida al samurái que hizo quejón del fútbol mexicano. Amigos de México al día, los Pumas de la UNAM están obligados a reivindicarse en esta apertura 2017 ante su afición. El español Abraham González aseguró que quiere volver a ser pieza importante para el equipo y está consciente de la calidad de jugadores que enfrentará en esta jornada uno ante Pachuca. Ojalá pueda repetir, ojalá pueda seguir aportando goles, pero bueno, no es algo que tampoco me preocupe. Yo creo que el equipo calcite, quiero que el equipo llegue lo más lejos posible. Onda no sé si llegará a jugar, no sabemos, porque acaba de llegar, pero bueno, siguen teniendo muy buen equipo. Para mí, el mejor que tiene es Urreta, que es un jugador que me encanta y es el que más desequilibra y ese lo tiene, o sea que yo creo que será el más peligroso, pero es un equipo muy dinámico, que arriba son muy peligrosos y juegue el que juegue va a ser difícil. Los universitarios recibirán este domingo a mediodía en el Estadio Olímpico Universitario a Pachuca, que buscará hacer valer la calidad de sus refuerzos en esta primera jornada. Para México al día, Verónica Dávalos. Gracias Vero por la información y esta noche arranca el torneo de apertura 2017. Tenemos la jornada número uno. El equipo de Morelia estará recibiendo a los rayados de Monterrey a partir de las 19 horas en el Cerro del Quinceo en el Estadio Morelos de la capital michoacana. Monarcas llega este torneo con tanta presión como en el torneo de clausura 2017, ya que iniciarán en el lugar número 10 de la tabla de cocientes. En tanto, los dirigidos por Antonio Mohamed cuentan nuevamente con una gran ofensiva y refuerzos de calidad como Jorge Benítez procedente de Cruz Azul y la próxima incorporación del argentino en el Banjioni. La baja más sensible es la del colombiano Edwin Cardona que se fue a Boca Juniors a través de un comunicado oficial. Se dio a conocer que Walter Gargano también abandonó el club por acuerdo entre ambas partes. Muy bien. El equipo está muy bien con la idea clara de lo que queremos hacer. Vamos a intentar hacer un juego agresivo y bueno, el equipo se ha sentido bastante cómodo de esa manera y así lo vamos a intentar hacer mañana. Y en la segunda función de esta noche, Tijuana en contra de Cruz Azul a partir de las 9 de la noche en la cancha del Estadio Caliente para mañana a partir de las 17 horas. América con el Piojo de nuevo en la banca en contra de Querétaro. Lobos, Bua, debuta en la primera división en contra de Santos a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Universitario de la Bua. El equipo de los Tigres del Autónoma de Nuevo León en contra de Puebla. El Atlas visitará a León seis minutos después de las 7 de la noche mientras que Chivas en el partido más atractivo de esta jornada le hará los honores a los Diablos Rogos de Toluca. Domingo, 18.30 horas, Veracruz en contra de Necaxa. Tenemos información del béisbol de las grandes ligas. Viajamos hasta la Gran Carpa porque tuvimos actividad mexicana. Los Azulejos de Toronto le ganaron a domicilio ocho carreras por seis a los Medias Rojas de Boston en el mítico Fenway Park. El sinaloense Roberto Zuna consiguió su salvamento número 24 en la que ha sido hasta el momento su mejor campaña en la Gran Carpa. El Cañón bajó el telón del noveno inning en los últimos tres outs sin hit ni carrera y con dos ponches. Osuna rescató el triunfo de Dominic León. Vámonos con otros resultados. Los Yankees de Nueva York regresaron a la senda del triunfo. Cuatro por uno en contra de Seattle. La Atlanta le rompió una racha de 11 victorias consecutivas. Los Dodgers, Cincinnati perdieron casa en contra de Arizona y Pittsburgh ganó en su casa. Cuatro por dos a Milwaukee. Ya que estamos hablando del béisbol, vámonos a la Liga Mexicana. Ayer se llevó a cabo la Asamblea de Presidentes en la que se determinó que para el próximo año habrá dos torneos en los que se jugarán de junio a abril y el otro de agosto a noviembre con solamente una semana de descanso entre uno y otro. El incremento de partidos por equipo se traduce a 20 más que en la actualidad. Además, se dio a conocer que en la Liga Invernal comenzará el próximo 20 de octubre es lo que sucede en el béisbol de la Liga Mexicana. ¡Gracias!